¿Estás buscando Paragon Camisetas Deportivas? Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Paragon. Ahora por un estupendo precio. Número 2, de Adidas. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, de Paragon. Para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, de Under Armour. Disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Under Armour. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, de Adidas. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, de Under Armour. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, de Puma. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, de Fila. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, de Under Armour. Un gran producto que deberías tener. Número 11, de Fila. Gracias por ver el video.